Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos con nuestro siguiente nivel en el estudio dinámico que se llama los diagramas de cuerpo libre. Vamos a comenzar a analizar qué es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, habíamos visto nuestras fuerzas en dinámica, ¿cierto? Está la fuerza de contacto que es al dar o empujar, el peso, masa por gravedad, la normal, la fuerza que hace la superficie, la fricción, la fuerza de oposición al movimiento que es totalmente necesaria para que haya movimiento, la tensión que es la fuerza que se establecen en las cuerdas y la fuerza elástica que es K por el factor de compresión o elongación. Ahora, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues como lo vemos ahí, un diagrama de cuerpo libre es aquel que nos ayuda a estudiar las fuerzas que actúan en un cuerpo para poder establecer las ecuaciones de movimiento. Cada caso tendrá un diagrama de cuerpo libre, pues, propio. Como lo vemos ahí en el dibujo de los señores de la familia que está empujando esa caja. El niño hace una fuerza que se llama la fuerza 3, el señor hace la fuerza 1 que tiene una inclinación, la señora hace una fuerza 2 que va sobre el eje, ¿cierto? Ahí está el peso que lo representan en este caso, en este gráfico con la letra P, la fuerza de rozamiento y la normal. Pero, entonces, nosotros nos vamos a ayudar con las reglas para el análisis de cuerpo libre. El primero es, dibuje los vectores de las fuerzas sobre los gráficos, nombrando cada una de ellos para que no se confundan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si nosotros queremos hacer acá, pues, acá ya está hecho, pero hacia abajo siempre irá, ¿quién? El peso. El peso lo representamos con la letra W, usualmente. No le ponemos P porque más adelante sabrán que P es otra cantidad física muy importante y, pues, merece más la letra P que el peso. Está la fricción, ¿cierto? Yo espero que si todos se están empujando hacia allá, pues, el cuerpo se mueva hacia allá. Por ende, pues, la fricción va contraria a la dirección de movimiento. Está acá, ¿cierto? Y esa se llama FR. Nosotros la habíamos puesto así. Y así cada una de las fuerzas que nosotros evidenciamos en nuestro gráfico o en nuestra representación mental que hagamos de un enunciado, pues, deben ser enunciadas de esta manera. Ahora, el segundo paso dice, pase esta representación a un plano cartesiano sin cambiar la dirección de las fuerzas, donde el centro de este plano representará el centro de masa del objeto, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues, simplemente no lo vamos a ver como una caja, sino como un punto. Un punto donde se van a aplicar todas las fuerzas que hemos representado en el gráfico. El tercero se va a ayudar del segundo, porque, pues, el segundo técnicamente nos dice cómo enunciar las ecuaciones de sumatorias de fuerzas. O sea, vamos a sumar todas las fuerzas separando aquellas que actúan en el eje X y las que actúan en el eje Y. Recuerde que pueden existir fuerzas que actúan en ambos ejes coordenados y tendrán representación por sus proyecciones. Además, en el eje donde se espera movimiento iguale a la segunda ley de Newton. O sea, donde nosotros esperamos movimiento, decimos fuerzas es igual a masa por aceleración. El cuarto, reemplace las fuerzas por sus ecuaciones si es que la fuerza lo posee. O sea, ustedes saben que hay fuerzas que no poseen una ecuación, como la fuerza de contacto o la tensión. Entonces, esas no son necesarias, pero sí, por ejemplo, el peso, la fuerza de rozamiento, la normal, que son ecuaciones que están ahí, que ya sabemos cómo más o menos sacarlas. Despeje las incógnitas por proceso algebraico. O sea, reemplace los valores y solucione. Esos seis pasitos son los que nosotros tenemos que hacer para poder solucionar un caso de análisis. Bueno, vamos a ver los ejemplos de diagramas de cuerpo libre para poder ver que esto es muy sencillo y es muy fácil. Nosotros habíamos visto un problema similar a este. Digamos que, ¿qué aceleración experimenta un cuerpo de 20 kilogramos si se le aplican 60 N de fuerza? Recordemos que acá no hay fricción. Técnicamente, el cuerpo está libre. No nos enuncia nada de fricción. Por ende, tenemos que hacerlo con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cierto? Y me queda esta ecuación de acá. Simplemente será reemplazar la fuerza 60. La masa 20. 60 dividido 20 da 3. Esta es la aceleración que yo esperaría en un cuerpo que no tiene fricción con el suelo. O sea, una fricción nula. Pero, ¿qué pasará si nosotros le ponemos fricción? O sea, ahora sí vamos a hacer el ejemplo como tal de diagrama de cuerpo libre. ¿Qué aceleración experimentará un cuerpo de 20 kilogramos igual a anterior si se le aplican 60 N de fuerza y tiene contacto con una superficie horizontal que tiene 0,15 de coeficiente de rozamiento? Simplemente le pusimos un coeficiente de rozamiento mu de 0,15. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nos dicen es dibuje los vectores de las fuerzas sobre los gráficos nombrando a cada uno de ellos para que no se confundan. Entonces, vamos a ir pasito a pasito y vamos a aprendernos cómo dibujar estos vectores. El primero. Como tiene masa, tiene peso. ¿Cierto? Peso que se representa con la letra W y que siempre va hacia abajo. Entonces, W va hacia abajo. El barril tiene una masa, por lo tanto, tiene peso. El siguiente, como está en contacto con una superficie, que es la línea morada que nosotros vemos, tiene normal, la normal N, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Ustedes lo ven acá. Bueno, ahí esa línea debió haber quedado un poquito mejor. Pero, pues, ahí tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, la fuerza que le aplica el contacto, ¿Cierto? El hombre está empujando hacia ese lado, pues, hacia allá va la fuerza de contacto que aplica, que dice que es de 60 N. Si nosotros aplicamos una fuerza hacia allá, pues, esperamos que la dirección de movimiento sea hacia allá, ¿Cierto? Sería lo esperado para el movimiento. Por lo tanto, contrario al movimiento, ¿Cierto? Y como se tiene un coeficiente de rozamiento, pues, debe haber fricción. ¿Y hacia dónde va la fricción? Contraria a la dirección de movimiento. O sea, como la dirección de movimiento es hacia allá, la fricción va hacia allá. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer paso para poder solucionar el diagrama de cuerpo libre. Ahora me dice, pase esta representación a un plano cartesiano sin cambiar la dirección de las fuerzas, en donde el centro de este plano representará el centro de más. Entonces, vamos a ubicar nuestro plano cartesiano, ¿Cierto? Y vamos a ubicar cada una de las fuerzas. La normal hacia arriba, la fuerza hacia la... derecha, que sería el eje de las X positivas, el peso hacia abajo y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Ahora, acá cabe aclarar que la dirección de movimiento es hacia la derecha. Por lo tanto, todo lo que vaya hacia la derecha será positivo, en el eje X, porque esperamos un movimiento en el eje X, en el eje horizontal. El tercero, enuncia las ecuaciones de sumatoria de fuerzas, separando aquellas que actúan en el eje X y las que actúan en el eje Y. Recuerde que puede existir fuerzas que actúan en ambos ejes coordenados y tendrán representación por sus proyecciones. Además, en el eje donde se espera movimiento, iguale a la segunda ley de Newton. Entonces, todo lo que esté en la misma dirección al movimiento es positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar la sumatoria de fuerzas en X me da esto. Este simbolito se llama sigma, significa sumatoria. Ahora, obviamente, acá dice sumatoria de fuerzas en X. Entonces, como F está en X y FR, la fricción o la fuerza de rozamiento, también está en X, tienen que aparecer porque son las únicas dos que aparecen en el eje X. ¿Sí? No hay más. Positiva la que vaya en dirección del movimiento, por lo tanto, F es positiva y negativa, siempre negativa, la fuerza de rozamiento. Y como nosotros esperamos que en ese eje se mueva, se iguala a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. Ese sería uno. Ahora, en el eje Y, ¿cierto? ¿Qué me da en el eje Y? Pues muy sencillo, me da la normal y me da el peso. Ahora, como en este eje no espero movimiento, pues positivo para arriba, negativo para abajo. Simplemente. La normal es positiva, negativa es el peso y esto es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque no espero movimiento, no hay movimiento en el eje Y, yo no espero que esto salte, que brinque o que haga algo raro, no, necesito es que se deslice sobre la superficie horizontal. Ahora miremos cómo sigue el cuestionamiento de las reglas que habíamos puesto. La cuarta, reemplace las fuerzas por sus ecuaciones, si es que la posee. Entonces recordemos que teníamos la sumatoria de fuerzas en X y teníamos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es new por la normal, ya que tomamos esta ecuación de acá. Y en la sumatoria de fuerzas en Y teníamos el peso y el peso es masa por gravedad. Tomamos esta de acá, ¿cierto? Esas dos ecuaciones las vamos a nombrar como la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Listo? Por eso los metí entre paréntesis, 1 y 2. Despeje las incógnitas por proceso algebraico. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Tenemos la magnitud de la fuerza? Sí, nosotros sabemos cuánta es la fuerza que aplicaron, ¿cierto? ¿Tenemos el coeficiente? Sí, también tenemos el coeficiente. ¿Sabemos la normal? No, no sabemos cuánto es la normal, ¿cierto? ¿Sabemos la masa? Sí. ¿Sabemos la aceleración? No, esa es una de las preguntas, ¿cierto? Acá ya habíamos dicho que no sabíamos la normal, es una de las preguntas que tenemos. ¿La masa sí la sabemos? ¿La gravedad? Obvio que la sabemos, ¿cierto? Por ende, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y hay varias formas de poder solucionar esto. Sin embargo, usualmente, en matemáticas, la que se hace es la sustitución, ¿cierto? Esta sustitución, igualación, reducción y método de las determinantes, de los determinantes de las matrices. Por ende, vamos a hallar una de las incógnitas. Como me preguntan la aceleración, ¿cierto? Yo primero debo hallar la normal, porque necesito la normal para poder hallar esta aceleración. ¿De dónde voy a despejar la normal? Usualmente, siempre la normal sale de acá, de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Usualmente. No es que en todos los casos, pero usualmente sale ahí. Entonces, miremos. De la ecuación 2 despejamos N, que es la normal. Entonces, N es igual... N menos MG es igual a cero. Por lo tanto, como esto está negativo, pasa al otro lado, positivo. Y me queda que N es igual a MG, más o por gravedad. Y es lo que esperábamos en un objeto en una superficie horizontal, que la normal sea igual a a el peso. Por ende, este resultado de N lo reemplazamos en la ecuación 1. ¿Sí? Y despejamos nuestra incógnita, nuestra pregunta, que es A, la aceleración. Entonces, como lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Pues simplemente vamos a meter MG ahí, en ese pedacito. Me queda así. Fuerza menos N por la normal, que ya sabemos que vale MG, es igual a masa por aceleración. Y despejamos, ¿cierto? Simplemente, esta masa que está multiplicando la aceleración, pasa a dividir. Y me queda esta ecuación de acá. como ya la tengo despejada, el último paso es reemplace los valores y solucione. Recuerde que la masa era de 20 kilogramos, la aceleración era la pregunta, la fuerza es de 60 newtons, y pues el coeficiente de rozamiento es de 0,15. Entonces, reemplacemos la fuerza que es de 60 newtons, el coeficiente 0,15, la masa 20 kilogramos, la gravedad que es una constante que no es necesaria ni siquiera nombrarla porque ya debemos saber ese valor, 9,8 y la masa de nuevo, 20 kilogramos. Es igual a aceleración, es cuestión de calculadora que ustedes lo hagan y eso da 1,53 metros por segundo. A comparación de cuando no tenía la fricción, técnicamente se redujo casi un 48% podríamos decir la velocidad porque pues si no tenía fricción valía 3 que fue lo que hicimos al inicio. Pero ahora que tiene una fricción más o menos se reduce a casi la mitad. ¿Listo? Ese sería nuestro primer ejemplo. Ahora, en nuestro segundo ejemplo dice que aceleración experimentará un carrito de 5 kilogramos que es alado por un niño por medio de una varilla a un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal con una fuerza de 180 newtons. si el carrito tiene contacto con una superficie de 0,2 de coeficiente de rozamiento. Entonces, ahí está el gráfico del niño hablando del carrito y pues muy sencillo ahí está el ángulo lo primero que tenemos que hacer es mirar las fuerzas que actúan en el carrito. ¿Sí? un coeficiente de rozamiento de 0,2. Es importante mencionarlo porque pues así podemos detectar que hay rozamiento. Entonces, comencemos con las fuerzas. Como tiene masa de 5 kilogramos tiene peso. Como está en contacto con una superficie tiene la normal que siempre va a ir a 90 grados de la superficie. Ahora, esta es la fuerza que hace el niño con su brazo. ¿Cierto? Que va en ángulo de 60 grados. Como el niño va caminando hacia esa dirección, ¿Cierto? Hacia la izquierda, pues yo espero que la dirección de movimiento sea hacia la izquierda, obviamente. Por ende, la fuerza de rozamiento va contraria a la dirección de movimiento. Por eso es que sale la fuerza de rozamiento en esta dirección. ¿Listo? No hay ninguna otra fuerza porque no hay resortes, no hay cuerdas, no hay nada. Simplemente esas son las fuerzas que necesitamos. Ahora vamos a graficarlas. Tenemos nuestro plano cartesiano y representamos las fuerzas tal cual como están ahí. Es decir, por ejemplo, la fuerza que hace en el brazo va a aparecer con un ángulo de 60 grados. ¿Cierto? Está la normal, la fricción y el peso. Y obviamente la fuerza que hace el niño, ¿no? Ahí tenemos la dirección de movimiento. O sea, en este caso todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser positivo en el eje X porque yo no espero que este carro salte ni brinque ni nada, sino simplemente se deslice sobre el eje horizontal. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte es establecer la sumatoria de fuerzas. Para establecer esa sumatoria de fuerzas tenemos que ver qué actúa en X y qué actúa en Y. ¿Cierto? Entonces, en X yo puedo ver que está la fuerza de rozamiento pero también que está la fuerza. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo ver? Pues porque, miren, acá en estos punticos que estoy haciendo, ¿cierto? Va a haber una proyección. Cada vez que una fuerza tenga un ángulo tendrá una proyección tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X yo voy a tener la proyección de la fuerza en X. ¿Cierto? Menos la fuerza de rozamiento que está totalmente concentrada en el eje, no tiene ningún ángulo. Es igual a masa por aceleración porque yo espero que en ese eje se mueva el carrito. Ahora, en Y en Y yo voy a tener que no solamente el, bueno, habíamos dicho que para arriba es positivo y para abajo es negativo, pues la fuerza también está apuntando hacia arriba, o sea, también es positiva. ¿Sí? No tiene signo, por lo tanto, es positiva. La normal también es positiva menos el peso es igual a cero porque ya sabemos que no esperamos movimiento en ese eje. No espero que eso se eleve ni flote ni nada de ello. Ahora, si nosotros vemos, ahí están las componentes, la fuerza en X y la fuerza en Y. Como nosotros ya habíamos visto nuestra clase de vectores, eso se ve como un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la fuerza en X y la fuerza en Y serán los catetos. La fuerza en X será el cateto adyacente y la fuerza en Y será el cateto opuesto. ¿Qué funciones trigonométricas juegan con el cateto adyacente, que es el primero que nos va a a aparecer? Porque aparece en la sumatoria de fuerzas en X. Pues, cateto adyacente juega con coseno. ¿Cierto? Entonces, podemos decir que esa fuerza en X es la fuerza coseno del ángulo que tiene. Y, pues, de una vez reemplazamos que la fuerza de rozamiento es new por la normal. Es igual a masa por aceleración y a eso le vamos a llamar la ecuación 1. Ahora, de la sumatoria de fuerzas en Y, pues, obviamente, el cateto opuesto juega con el seno. Por lo tanto, la fuerza en Y será fuerza seno del ángulo más la normal menos el peso, pero ya sabemos que el peso sí tiene ecuación. masa por gravedad es igual a cero porque no esperamos movimiento. Para los que estén un poquito perdidos, ahí está. Fuerza en X, la fuerza de rozamiento, la fuerza en Y y el peso. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos nombrados ya técnicamente esto no nos interesa, ¿sí? Eso es solamente un nombre. lo que nos interesa es esta parte de aquí para allá. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a dar de la ecuación 2, despejamos la normal. ¿Sí ven? La mayoría de veces de la sumatoria de fuerzas en Y se despeja la normal. ¿Por qué? Porque la pregunta es aceleración. Y si lo miramos, ¿la fuerza la conocemos? Sí. ¿El ángulo lo conocemos? Sí, es de 60 grados. ¿El coeficiente lo conocemos? Sí, obviamente es de 0,2. ¿La normal la conocemos? No. ¿La masa la conocemos? Sí. ¿La aceleración? Que es nuestra pregunta en este caso inicial. Recuerden que podemos preguntar por otras cosas, ¿sí? Pero por el momento vamos a decir que la aceleración es esa. ¿La fuerza la conocemos? Sí. ¿El ángulo lo conocemos? Sí. La normal no la conocemos. La masa sí la conocemos y la gravedad obvio que la conocemos. Por ende, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos que hacer el proceso de sustitución. Despejamos en una, sustituimos en la otra. Entonces, despejemos de dos, la ecuación dos, la normal. Como la normal está ahí, ¿cierto? Simplemente, esto que está negativo pasa al otro lado, positivo. Y esto que está positivo pasa al otro lado, negativo. Para que quede la normal solita. Y me queda que la normal es igual a masa por gravedad menos fuerza por el seno del ángulo. por el seno del ángulo. Ya teniendo esa normal, pues la vamos a reemplazar en la ecuación 1 para despejar nuestra incógnita que en este momento inicialmente es la aceleración. Por ende, si tenemos fuerza por coseno del ángulo menos nu por la normal es igual a masa por aceleración. Es decir, acá en la normal, ¿cierto? que puse en rojo vamos a meter todo esto y nos queda así. Lo puse dentro de un paréntesis para que el coeficiente de rozamiento multiplica tanto a mg como a la fuerza seno de teta. No puede multiplicar a solo uno, multiplica a ambos. Y listo. De ahí, pues ya sabemos que todo lo conocemos. conocemos la fuerza, conocemos el ángulo, conocemos el coeficiente, conocemos la masa, conocemos la gravedad, conocemos la fuerza, conocemos el ángulo, conocemos la masa y solamente me falta la aceleración. Por lo tanto, simplemente lo que tengo que hacer es esta masa que está multiplicando pase a dividir. Y me queda fuerza por coseno de teta menos nu por, ahora lo vemos en paréntesis, masa por gravedad menos fuerza por seno de teta. Cerramos el paréntesis. Todo ello, todo, dividido por la masa será igual a la aceleración. Y ahí aparecieron nuestros datos. La masa que es de 5 kilogramos, la aceleración que es la incógnita, la fuerza que es de 180 newtons y el coeficiente que es de 0,2. El siguiente paso pues será reemplazar los valores. Obviamente estos valores deberían, si ya me conocen, deberían hacerlos de primeras y reconocerlos. reemplazamos los datos todos con sus ángulos 180 que es de la fuerza, el ángulo que vale 60, el new que vale 0,2, la masa que vale 5 kilogramos, la gravedad que ya sabemos que vale 9,8, la fuerza, el ángulo y pues la masa. ¿Cierto? Si hacemos eso en calculadora bien hechecito, bien juiciositos, les tiene que dar 22,27 metros por segundo al cuadrado. Técnicamente ese chino va volado. O sea, hizo fuerza de más para empujar ese carrito. Y con eso terminamos nuestro segundo ejemplo. Bueno, nuestro ejemplo 3 dice ¿Qué aceleración experimentará una caja de 80 kilogramos que es alado con 700 newtons por un señor con una cuerda y una polea formando un ángulo de 45 grados? Si además una señora empuja la caja para ayudarle con una fuerza de 300 newtons rozando con el suelo lo que que tiene un coeficiente de 0,26 de rozamiento. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a ir con nuestras deducciones. Ahí apareció el coeficiente de rozamiento de 0,26 para tenerlo en cuenta. Lo primero, como tiene masa tiene peso y el peso va hacia abajo. como está en contacto con una superficie está la normal que se hace a 90 grados de la superficie. La tensión aparece porque es una cuerda. La tensión es la fuerza que hace el sujeto. Ahora, hacia allá yo espero que se mueva, ¿cierto? porque estoy alándolo hacia allá. Quiero que se deslice por el piso. Por lo tanto, la dirección de movimiento será esta. Y contrario a la dirección de movimiento pues está la fuerza de rozamiento. La última fuerza que nos falta por mencionar es la fuerza que hace la señora que la vamos a llamar F. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a pasar esto a nuestro plano cartesiano. Ahí aparece nuestro plano cartesiano y vamos a hacer que aparezcan rápidamente nuestras fuerzas, ¿cierto? Ahí está la tensión que es la única que tiene un ángulo. Va a tener tensión en X y tensión en Y con un ángulo de 45 grados. La fuerza que aparece como la fuerza que hace la señora, la fuerza de rozamiento, el peso y la normal. Ahora, en X, ¿en X qué va a ayudar? Pues obviamente tiene que ayudar la tensión en X porque va en esa dirección, ¿cierto? Tiene que ayudar la fuerza que hace la señora y pues obviamente oponiéndose al movimiento va a darse la fuerza de rozamiento. Y como yo espero que en ese eje se mueva, pues eso será igual a masa por aceleración. Por lo tanto, entonces, positivo porque va en dirección del movimiento, la dirección del movimiento es hacia allá, hacia las X positivas o hacia la derecha como usted le quiera llamar. Va la tensión en X que es la componente de esa fuerza en la cuerda solamente en X, la tensión, digo, la fuerza que hace la señora y negativo va la fuerza de rozamiento. Y como esperamos que se mueva ahí, masa por aceleración. Ahora, en Y, ¿en Y qué va a pasar? Pues simple, vamos a tener hacia arriba lo positivo, hacia abajo lo negativo. Entonces, hacia arriba está apuntando la tensión en Y, ¿cierto? Porque va hacia arriba la tensión. La normal también es positiva y negativo el peso. Reemplazamos las ecuaciones, pues ya sabemos que T en X, ¿cierto? sería esta partecita de acá, que es esta misma de acá. Por ende, como es el cateto adyacente, va a ir con coseno. Coseno del ángulo. En este caso, pues ese ángulo es de 45 grados. Ahora, más la fuerza menos µ por la normal que sería la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Fuerza de rozamiento es µ por la normal. Es igual a la masa por aceleración y a eso lo llamamos la ecuación 1. Ahora, en Y, pues obviamente, si quieren decirlo así, como ya utilizamos coseno con la tensión, pues ahora sigue el seno. O pueden decir, como es el cateto opuesto, pues el cateto opuesto juega con el seno. Entonces queda T, seno del ángulo, más la normal menos el peso que es masa por gravedad. Acuérdense que esa es una de las ecuaciones básicas que nosotros utilizamos en física es igual a 0. Y a eso le llamamos la ecuación 2. Y ya sabemos que de este lado para allá es lo que nosotros vamos a utilizar. Ya estos son nombres. ¡Listo! Teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar cuáles son las incógnitas. Yo sé la tensión, sí la sé. Sí me dijeron con cuánto estaba hablando el señor. El ángulo, también lo sé. La fuerza con la que empuja la señora, también lo sé. El coeficiente de rozamiento, lo sé, pero la normal no la sé. Es usual que la normal no nos lo digan. La masa, sí la sé. Y la aceleración, que es nuestra pregunta reina en los primeros niveles, es la incógnita. Ahora, la tensión, sí la sé. El ángulo, lo sé. La normal, no la sé. La masa, sí la sé. Y la gravedad, sí la sé. Por ende, tenemos que despejar la normal y usualmente, vuelvo y repito, es con la sumatoria de fuerzas en Y. O la ecuación 2. De la ecuación 2 despejamos N. Entonces, tenemos la tensión seno de teta más N menos MG es igual a cero. Por lo tanto, esto que está negativo pasa al otro lado positivo y esto que está positivo, todo eso, qué pena, se me fue cortico, va a pasar al otro lado negativo y me queda así. La normal es igual a la masa por gravedad menos la tensión por el seno del ángulo. Vamos a reemplazar esta N en la ecuación 1. ¿En dónde? Pues donde aparece la normal, ¿cierto? Aquí. Por ende, la ecuación me queda así. T coseno de teta más F que es la fuerza de la señora menos nu por todo eso. Nu va a multiplicar a todo este paréntesis. Todo esto. Masa por gravedad menos tensión seno del ángulo cierra en el paréntesis es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es la incógnita, ¿cierto? La masa la sabemos que está multiplicando pasa a dividir y me queda así. Ya despejada la incógnita tengo que reemplazar los valores, ¿cierto? Entonces ahí aparece que la tensión que nos habían dicho que era de 700 N. entonces acá está el ángulo de 45 grados pues acá está la fuerza con la que le ayuda la señora que son de 300 N que estaba acá el coeficiente de rozamiento de 0,26 que está acá la masa de la caja 80 kilogramos la gravedad 9,8 la tensión que ya sabíamos que era 700 el ángulo de 45 y otra vez la masa de 80. Eso es cuestión de calculadora y les tiene que dar 8,99 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Así se acelera esa cajita. Y pues bien eso es todo por hoy este nivel la verdad toca tomarlo con mucha delicadeza para que puedan subirlo la gracia es que pues logren desarrollar su nivel de álgebra y que no tengamos problemas con ello. entonces ahí está el taller un hombre que mueve una caja de 40 kilogramos con 500 newtons por medio de una cuerda ¿sí? pero entonces está soportado ¿cierto? está para abajo la vaina entonces ahí deben tener en cuenta eso para la normal y pues ahí está el coeficiente de rozamiento acá dos hombres que empujan el mismo objeto de 30 kilogramos en direcciones contrarias o sea le empujo hacia allá ¿sí? podemos decir que si este es el hombre 1 esto sería la fuerza 1 ¿sí? le pone un subíndice y el otro hombre empuja hacia allá esta será la fuerza 2 ¿listo? para que las puedan determinar ahí está el coeficiente de rozamiento usted determina hacia dónde se mueve pues obviamente su instinto le dirá ah bueno si uno empuja más duro que el otro pues hacia allá será la dirección de movimiento y el último que es parecido a el el último ejemplo que puse simplemente le cambié algunos daticos y pues ya la señora no le está ayudando sino que le está yendo en contra para que no se mueva la caja ¿listo? eso es todo muchachos y pues gracias por su generosa participación en todo el curso espero que todos puedan cumplir con la actividad la verdad pues el que quiera aprender aprende y aquí estamos para que podamos solucionar las dudas un abrazo muchachos cuídense y chau 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 Gracias por ver el video